Sí, 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 sí Así Hoy he vuelto a la vida, lo que tu mamá te dio Prende fuego a tu faldita, suéltate el pelón Yo sé que tú quieres bañarnos de sudor Bien, báilame, no me digas que no Hoy he vuelto a la vida, lo que tu mamá te dio Prende fuego a tu faldita, suéltate el pelón Yo sé que tú quieres bañarnos de sudor Bien, báilame, no me digas que no Dale, pégate, comiénzate Agárrame la cintura, muévete, sacúdeme este ritmo Ay, con locura, suelta el ritmo Mueve la cintura, mami, ¿cómo se sienten? Dale, pégate, comiénzate Agárrame la cintura, muévete, sacúdeme este ritmo Ay, con locura, suelta el ritmo Mueve la cintura, mami, ¿cómo se sienten? Hoy he vuelto a la vida, lo que tu mamá te dio Prende fuego a tu faldita, suéltate el pelón Yo sé que tú quieres bañarnos de sudor Bien, báilame, no me digas que no Dale, pégate, comiénzate Agárrame la cintura, muévete, sacúdeme este ritmo Ay, con locura, suelta el ritmo Mueve la cintura, mami, ¿cómo se sienten? Dale, pégate, comiénzate Agárrame la cintura, muévete, sacúdeme este ritmo Ay, con locura, suelta el ritmo Mueve la cintura, mami, ¿cómo se sienten? ¡Baila, baja! Ay, amor, y apacito Ay, amor, y apacito Gracias por ver el video.